Hoy dije, voy a preguntarle a la gente que es la cosa más linda del mundo. ¿Saben cuál es la cosa más linda del mundo? Las mujeres. ¿Saben cuál es la cosa más fea del mundo? No. Los hombres son lindos. La cosa más fea del mundo son las suegras. La suegra, nadie quiere a la suegra, nadie. La suegra es el ser más diabólico del mundo. La suegra fue la que inventó la palabra nuera. Porque usted le pregunta y dice, no era lo que yo quería para mi hijo. Así es la suegra. Yo digo que la suegra proviene del infierno o es el diablo. Y les voy a decir por qué. Cuando yo me levanto temprano por la mañana, me levanto así con la voz más roca. Y digo yo, buenos días, hola. Incluso la mujer, buenos días. Pero mi suegra cuando dice buenos días, dice, buenos días. Y digo, la vieja es el diablo. Y luego viene y me dice, y el no, hoy te cae. No, hombre, a mí me da miedo mi suegra. Fíjense que la dirección de la casa de mi suegra es del cementerio 200 metros abajo, casa número 666, negra. No, y yo digo, la vieja es diabólica. Un día me dice, silencio. Así me dijo, porque así hablan la suegra. Silencio. Voy a chatear con mis amigas del colegio. Hijo de puchica, se compró un iPhone la vieja. Y no va sacando una huija la vieja. Un día la mordió una serpiente a mi suegra y se murió la serpiente. Llegué a medianoche a la casa de ella. Y yo, yo, tranquilo, a la casa. A medianoche. Y me dice la vieja, ¿qué haces aquí, animal? Y luego yo, su hija me mandó. ¿Ahorita? ¿Cómo? Es que yo me peleé con su hija y me dijo, ¿te me vas al demonio? Y aquí estoy, doña, en su casa. Buenas noches, ¿no? Es mala la vieja. Yo pasé 17 años casado. Aunque no lo crea, doctor, una mujer me aguantó. Así feo como me vio. Le enamoré con una media gran reserva. 10 cervezas, 2 daiquiri y una bachata bien pegada. Esa mujer, para cuando ya se le quitó el guaro, ya estaba jodida conmigo, hermano. 17 años casado. Ella se recuerda de mí en todo. Hasta de la primera. A ver, ¿cuántos de ustedes se recuerdan de primaria? En primaria uno tenía que ser huevón, compadre. Todo el mundo tenía superpoderes en primaria. Todos teníamos la compañera guapísima, linda, bella, preciosa. ¿Se recuerdan de esa? La que no nos paraba a pelota, la maldita. Ese era el superpoder de ella, ser bonita. Estaba la gorda. El superpoder de la gorda era ser amiga de la más bonita. Y a la gorda siempre la discriminamos. ¿Y qué pasa con la gorda después? Se vuelve un culo bien rico. Y el que se vuelve feo es uno, hermano. Mi superpoder era que todo el mundo me quería turquear en el colegio. Ese era el mío, hermano. Y siempre estaba el chaval guapo del colegio. ¿Bello? ¿Sí no era bello? Uno que decía, maldito, yo quisiera ser como ese hombre. Todas querían con él. Y el maldito bueno, los vergasos para remate. A mí me seguían turqueando todos los días. Yo era el que más visitaba. Viene el cuadro de honor en la dirección. El estudiante que más visita la dirección era yo. Para toda verga yo iba a la dirección. ¿Se recuerdan que siempre había un sapo en el colegio? Ese imbécil que siempre decía, profe, no va a revisar la tarea que nos dejó ayer. A ese lo amarramos en el poste del colegio en bola. Nunca más volvió a ser el mismo. Siempre que la profesora decía, hagan, hagan, hagan este grupo de cinco. Yo quedaba como verga afuera, miren. Con el de limpieza, haciendo grupo de círculo de estudio, hermano. Todos tuvimos el compañero de clase que era así. Ese que cuando todos decían, juguemos a los superhéroes, yo Superman, yo Batman, yo quiero ser la chica maravilla. Entonces, en el tiempo que yo he pasado en mi vida, he aprendido, y les voy a decir la verdad, he aprendido que la que manda es la mujer. Que la que manda es la mujer, que la mujer es más avanzada al hombre. La mujer es una vaina que, miren, avanzada la tecnología. Las mujeres no llevan 40 años de inteligencia. Una mujer, el marido no se la ha pegado, y ella ya sabe con quién se la va a pegar. Mira a su mujer. Señora, usted queda con su mujer. Usted queda con su mujer. Usted queda con su mujer. Miren a su mujer. Mírenla, miren qué bella que es esa mujer. Usted fue la última opción de ella. ¿Saben qué dijo su mujer cuando le dio el sí a usted? Ella dijo, me voy a quedar con este choverga. Se ve que este maldito no me la va a pegar. ¡Mentira! Entre más gordo, feo, pelón, viejo, enano, curtido y pobre, es más puto. Porque tiene labia, tiene lengua. El guapo no tiene labia. Usted fue casado. El casamiento es por la mujer. El casado fue usted. Dese cuenta que ella tuvo pretendientes más bellos y más guapos y más adinerados que usted. Pero ella dijo, esta no me la va a pegar. ¡Pfff! La mujer tiene el poder de convicción. Una mujer le dice al marido, amor, ¿qué no te presento? ¿Por qué te pones penoso? Si él es mi mejor amigo, además es gay. Dígale esa misma verga que usted es su mujer. Mira, mi mejor amiga, es lesbiana. Mándamela a la verga, esa maldita. La mujer es... ¡No, en serio! La mujer manda en todo. Miren, la mujer tiene detector de condones escondidos. La mujer tiene detector de facturas de prostíbulos. Usted se levanta a las 10 de la mañana y dice, ¿y esta factura de diversiones bonitas? ¿Vos le escondés a dos metros bajo tierra y la maldita la encuentran, mirá? La mujer es lo más peligroso que... Es bella. Pero dígame la verdad, cuando se enturca a su mujer, ¿quién hay que se caga? ¿Usted? Peléese con su mujer y vamos a ver quién pasa dos meses sin tener sexo. ¿Usted? Cuando usted ve a un hombre todo flaco, arrugado y mal vestido, ese hombre se pelea con su mujer. Pero es que las mujeres saben todo. Miren, las mujeres son como un iPhone 10. Los hombres como un Nokia. Las mujeres son como una Mercedes-Benz Full Extra. Los hombres como un taxi hecho verga Hyundai. Hyundai. La mujer hasta levanta objetos con la mente. Su esposa se le pone a usted desnuda y esa mierda se levanta sola. Sin tocarlo. No, sí. Las mujeres... Miren, yo he estado... Y les voy a decir la verdad, la gente no me cree. Yo estuve de frente de un león. Así yo tuve un león de frente. Tuve un tigre. Y yo me cagué cuando tuve el león de frente. Se lo digo. Bajé como... ¿Se recuerdan cuando tuve flaco? Fue cuando tuve con ese león maldito. Y yo me cagué. Pero ¿saben qué da más miedo? Levantarse a las 11 de la mañana. Después de la guarera. Te levantas. Y miras a tu mujer así en la cama. Y con tu celular sin la clave y el WhatsApp abierto, hermano. Uno se caga ahí, hermano. En ese momento yo quería estar con el león. Porque con el león uno puede negociar. Con la mujer nada. Miren, las esposas son bellas. Son lindas. Cuando uno es novio de ellas, uno le dice... Amor, voy con los amigos botánicos a echarme unos tragos. Anda, tranquilo, gordo, anda. Siempre te dicen gordo que sea flaco hecho verga. Decirle vos gorda te mata. ¿Cómo? Te mata. Así te anoréxica. Decirle gorda, ¿qué? A veces la mujer viene y te hace la pregunta más fea del mundo. Te dice, amor, vos me amás. Y uno la caga. Le dice, te amo más que el día en que te conocí. Ah, entonces era falsedad. Entonces la mujer es tan impresionante. Sí, señor, la mujer es impresionante. Esa que tiene al lado que es su mujer. Ni os ama bin laden, se capea. Esa verga. Nada. Usted puede ser terrorista y la mujer te llama al celular. Te llama y el hombre se caga. Aunque el hombre no ha hecho nada, uno se caga porque el hombre siempre miente. Los hombres siempre le metimos. ¿Verdad que dice, señores? Levante la mano y digan los que son mentirosos. Les mienten a la mujer. No, sin miedo, sin miedo. Sin miedo, levante la mano. El hombre siempre miente. Y usted, señora, dése cuenta cómo es de infiel su marido. Por ejemplo, ese hombre que pasa todo el día en el Facebook chateando, es infiel. Ese que cuando lo llaman por teléfono y lo esconde así, es puto. Ese que usted está ahí al lado de él y atiende una llamada media cuadra allá, es el prostituto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!